Buena salida para el equipo poblano, el trazo del Nico Oliveira parece buena la jugada, espera el gol, el servicio de salidas, rechazado por el Cheto Juan Carlos Leaño, otra vez agarra Pereira la pelota para el Puebla, el servicio, y el remate que le salía mordido a la bola González, buena reacción en el fondo del arquero Mario Rodríguez. Envuelve a la titularidad hoy después de Catajara Martínez frente a Monterrey, yéndose a su izquierda se quedó con la primera acción de gol que tuvo el visitante. Arrancaba otra vez Gabriel Pereira, salió con el Tepa Jiménez, así forman hoy ambos planteles. La miseta número 23 para Mario Rodríguez es el arquero de estudiantes, el 3 el Chelo a la torre, el 4 para el argentino Gustavo Cabral, 21 para el Tepa Jiménez, 27 para el cabineo Leaño, y 2 para Alaniz, 10 para el Pitu Cejas, 18 para Samo Gilni, 20 para el Gabriel Ángel, 11 Ramoncito Morales, y con la 16 el paraguayo delantero Freddy Barreiro. Por su parte, el Chelis manda al terreno de juego al monstruo Alexandro Álvarez con el número 30 y 10, 7 para el Chícharo González, 26 el Pájaro Roberto Carlos Juárez, 23 el Murciélago Velázquez, 21, 31 Melvin Brown, y el 14 Yacer Corona, 29 para Rodrigo Salinas, 22 Pablo Aja, 8 el místico Gabriel Pereira, 10 Nico Oliveira, y el 13 Álvaro La Bola González, José Luis Sánchez Sola, Mientras vemos al banco de suplentes, aquí está Acosta, este que tiene cara de asustado, este es Juan Carlos García, antes estaba Sánchez Masip, este es Felipe Ayala, acá está el arquero suplente Edgar Hernández, Edgar Gerardo Lugo, que fue quien falló el penalti, el día de las semifinales de la Superliga, allá en Massachusetts. Es interesante ver la reacción, ¿no? Distinta, muy distinta de los jugadores, algunos más distendidos, haciéndose un poco los graciosos, los payasos, y otros que no quieren saber nada con la cámara en frente suyo en este sector de banco de suplentes. Y a otros a los que parece asustarles la cámara, como era el caso de Isidro Sánchez Masip. Primero, aparece tocando el Cheto Juan Carlos Leaño, y luego Gustavo Cabral, vuelve la pelota para el Cheto. Habitualmente no trata uno, cuidado con esta devolución mala de Juan Carlos Leaño, Cabral para que la reviente a Mario Rodríguez. No trata de hacerle uno al fashionista, pero este uniforme de Tecos, que suele ser muy bonito, pues, hay blanco el calzoncillo, color vino la camiseta, y amarillas las calcetas. O sea, como caja fuerte la Autónoma de Guadalajara. No se le encuentra la combinación por ningún lado. Y acá Leaño, que parece... Salida por el sector izquierdo del equipo de la Autónoma de Guadalajara. El pelotazo largo del Tepa Jiménez, interceptado en el fondo por Melvin Brown, que alguna vez vistiera la casaca justamente de estos estudiantes. Y luego va Gabriel Pereira, tira pelota filtrada, parece ya ser Corona con buena posibilidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡La bola! Entró la bola y entró la bola. Es decir, entró la bola al área chica a patear la pelota. Y la bola entró a la portería. Gana el Puebla 1 a 0. Un gol que estaba al caer, que se veía venir. Ahora no fue por la derecha Salinas, sino por la izquierda, el otro que está jugando como carrilero. Es ya ser Corona el que gana casi el fondo de la cancha. Da un pase preciso hacia el centro, donde la bola, picando primero, anticipando a los defensores. Toca el arco ya desguarnecido después de... Pereira. Disparó, sí, se convirtió en un boscapies. Lo que sacaba y después viene el Chelise, como si fuera arquero en su área chica. Yacer Corona. Sigue Yacer. Y ahora, Nico libera, la pone arriba, Yacer en el área, la controla. ¡Gol! 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 ¡Gol Puebla! Lo metió el místico luego de la gran pared que establecieron. Nico libera y Yacer Corona. 2 a 0 ganan los supercamotes. Qué gran jugada que construyen, como decía el señor Pablo Ramírez. En una pared larga, Nico libera se la devuelve a Corona. La toca la rosa para evitar la intervención del marcador central que llegaba desesperado después de que le ganaran con mucha facilidad la espalda a la torre. Cabral nada puede hacer, se va con el amague y toca Yacer Corona que tiene las dos asistencias, los dos centros en los dos goles después. Allá va Cejas, va por la derecha, pone el servicio. Vagueiro en el suelo, penal. ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penalty! Lo cometió Melvin Brown y Tecos con la posibilidad de acercarse en el marcador siempre y cuando pueda convertir la pena máxima. ¡Gol, gol, 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 gol! El marcador se mueve, ahora Tecos tiene uno y Puebla tiene dos. Para mí con una mano importante dada por el árbitro, por Miguel Ángel Ayala. Gaby Pereira con la izquierda, Nico Oliveira. Parece de Pereira. ¡Va el místico de derecha! Al rechace a dos puños. Bien porque esa pelota iba para adentro y no se quiere comprometer. Lo hace de forma correcta Mario Rodríguez. Mucha potencia llevaba el remate de Pereira casi por el costado de la barrera. Y en Rodríguez, que no amagó. Al profesor Piojo. La tiene Nico Oliveira con Pereira. El chícharo, Salinas, Pereira, Nico y luego el tiro. Quien hizo ello toda la última jugada fue el místico Pereira. Sale mal Juan Carlos Leaño. La regaló para el ataque del equipo del Puebla. Que se definió con el zapatazo de zurda de Yasser Corona que se va desviado. En la anterior salió mal Cabral. En esta sale mal Juan Carlos Leaño. O sea, Tecos está convertido en un océano de errores defensivos. Y perdona Corona, después del glúteo ahí a Álvaro González. Lo que se conoce a veces como la paralítica porque te adormece en toda esa zona del cuerpo. Buena, Vareiro, patea, Ochoa, gol. Gol, en fuera de lugar. En fuera de lugar. Cuando la pelota le llegó de estudiantes. Vareiro lo espera, Ochoa no hay fuera de lugar. La rebotó en el arquero. Y después en la segunda parte de la jugada. Se le fue. Ya tuvieron una. Uno por el codazo. A ver. Pero hay codazo aquí. Sí. Al mismo tiempo de que uno empieza a jalarle de la camiseta. Juan Carlos García. Arranca Yasser Corona. Da indicaciones de cómo marcar el Flamingo Rafael Medina. Sigue Yasser con la pelota. Lugo. Centro. La recepción es buena. Salinas en cara en el área. Juega hacia atrás. Se acabó. Gol, 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 gol. Del Puebla de Edgar Gerardo Lugo. Tres a uno. Uno ganan los supercamotes. Se sentenció el partido finalmente. Lo hace Lugo que agradece la ayuda divina. Con ese gesto. Con esa mirada hacia el cielo. Hace todo bien aquí Salinas. La pausa. Levanta la cabeza. Y pone el balón para el compañero que venía ingresando de atrás. Y que no podía tomar nada. Y de Estudiantes Tecos que tenía la vista atenta al balón. Y no a los que ingresaban. Lugo castigó de primera. La pelota rozó en el ponte. Pero parecía que cada vez que decía algo bueno. La dedicatoria de ella era sin nombrarlo. Para el actual entrenador de la máquina cementerio. Y el que va a ser también el técnico de México el próximo miércoles contra España. Todavía dándole toque a Tecos. Sensuaria. Y Rodríguez que alcanza a mandar esta pelota al tiro de esquina. O sea, la mujer de Lugo padece del síndrome de la mujer de Caca. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Usted cómo sabe eso del Twitter? Sí, porque estoy en Twitter. Muy bien. Lo leí. Sammy Abracamonte. Sí, señor. Se llama la esposa de Gerardo Lugo. Sí, señor. 49 con 8. Y dice el árbitro que ya no se cobra el tiro de esquina. Que la pelota no rueda más. Bien. Muy bien el Puebla.